Hola amigos, quiero contarles que ha sido un año difícil, días sin dormir, días con mucho sacrificio, subiéndome a la bicicleta, yendo hacia adelante, con sol, con lluvia, pero les cuento que ha valido la pena, porque regreso a casa, por eso estoy emocionado y quería contarlos a todos ustedes, no voy a desaprovechar la oportunidad, conozco los valores del equipo, los valores del deporte, y por eso voy a aportar todo de mi parte para hacerlo bien, aportarle al equipo para obtener los mejores resultados, quiero agradecer a Movistar, a Telefónica, al equipo, a todo el equipo por esta gran oportunidad, que era la que por mucho tiempo estaba esperando, y que de corazón, con mis piernas, lo voy a dar todo, para todos ustedes, para mi afición, muchísimas gracias, espero que este nuevo ciclo sea lleno de éxitos para todo el equipo, por eso les cuento que vuelvo a casa, y que estoy emocionado, un fuerte abrazo para todos.